¿Qué síntomas podrían indicar que una persona padece esta afección? Dolor de cabeza, fatiga fácil, dificultad para respirar, cansancio a los pequeños esfuerzos y, por qué no decirlo, esto va para muchos órganos, es decir, también el corazón pudiera en determinado momento manifestarse como un infarto o como una precordialgia y ser manifestación de un COVID. A eso se le suman aspectos neurológicos. Olvido frecuente, afectación de la memoria, a corto o a mediano plazo, falta de concentración, tendencia a la depresión. Joel García forma parte de ese 20% de personas que viven ese proceso de COVID prolongado. Además de pasar una larga estadía en una unidad de cuidados intensivos, durante más de cuatro semanas persistieron los síntomas y nos cuenta lo difícil que era realizar algunas actividades en ese proceso. Empezamos primeramente a hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios para poder recuperar lo que era el equilibrio, para poder sostenerme. Me recuerdo que de aquí a donde está la cámara que hoy nos está enfocando, que habrán unos diez pasos, para mí era todo un triunfo llegar ahí, ¿verdad? El tiempo o duración de la persistencia de síntomas aún no están totalmente claros, pero se ha dicho que pueden durar de tres a nueve meses. Pero, ¿quiénes son los más afectados? Generalmente, pues, son personas de sexo femenino. Está asociada a aquellas personas que han tenido COVID moderado a COVID grave. Entonces, y también personas de mayor edad, mayor de 60 años, 50, 60 años, o que padecen enfermedades como, por ejemplo, diabetes, insuficiencia renal, cáncer. Las consecuencias de un COVID largo van más allá de la persistencia de síntomas. Las molestias limitan grandemente la calidad de vida y pueden hacer con que alguien disminuya su capacidad de rendimiento para ejercer su labor, su vida laboral. En medio de todo, hay buenas noticias. Según especialistas en salud, las personas vacunadas tienen un 70% menos de probabilidades de padecer un COVID largo. Practicando esa y otras medidas, se pueden prevenir esas afectaciones. Uno es tener hábitos saludables. Dos, los que padezcan problemas de salud tienen que estar estables y bien controlados. Y tres, vacunen. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Si usted está padeciendo una afección posterior al COVID-19, debe solicitar atención médica multidisciplinaria para atender de manera integral todos los síntomas. Recuerde, no es momento de bajar la guardia. Debe seguirse cuidando. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.